XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas 1 de la tarde con 2 minutos Esto es Noticias en Flash edición 20.040 En batería esta es la información El presidente Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma energética Que según él si se lleva a cabo bajará el precio de la luz y del gas Morena Tabasco continúa con los preparativos para la concentración Que se realizará en septiembre contra la reforma energética Toluca, Estado de México, sería la empresa con la que el gobierno de Tabasco Tendría asignado un contrato para satisfacer sus necesidades de traslado vía aérea Sostuvo la diputada local, Maite Dagduc Sanción debería haber al funcionario que usó un vehículo del gobierno en horas inhábiles Como se difundió a través de un video Pidó la fracción del TVM en el Congreso Local Fernando Can Izquierdo, no es premio estatal de la juventud Sostuvo el INJUTAP Tras el video difundido en redes sociales Joana Sánchez, titular del INJUTAP Aseguró que el joven ya no representará a Tabasco en el concurso nacional de oratoria La salida del secretario de Educación, Rodolfo Lara, pidieron el CENTE, el CITED y el CITEM Que firmaron un pacto de unidad sindical en defensa de los trabajadores Por lo menos 30 muertes por negligencia médica se han suscrito en Tabasco En utilizar los recursos que quedan del patrimonio Si la Secretaría de Finanzas no autoriza la ampliación presupuestal que solicitaron Piensan en el IEPC admitió su presidente, Rosendo Gómez Piedra El alcalde de Jalpa, Domingo García, confió en que no procederá el juicio político en su contra Promovido por los regidores Los choferes del Transbus se fueron dados de baja del Seguro Social Porque fueron contratados por una empresa que ya no labora con el sistema Señaló la SST La CERNAPAM confirmó que el bajo nivel de la Laguna de las Ilusiones Se debe a que pescadores furtivos abren la compuerta Subió la tasa de desempleo México al 5% según el INEGI Y en deportes el Manchester United ofreció el chicharito por el galés Gareth Bale Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local Y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz De todo lo que sucede en el mundo Gracias por ver el video